a la vivienda y nos dejó Cienso Vista y dijo, lo que soy, friendo, yo ya vivo me iba a decir, el mismo, el mismo, de tu y te da un amor Y ahí me las fue llevando Yo Style A mi me dan un peso vida la prepa el caminho costaba 50 centavos 550 le da un peso ¿Qué hacían? A trabajar. A trabajar. Mi jefe fue lo que... Es que mi jefe tuvo como 20 más, 20 medios de trabajo. Los buenos de estudios, los buenos de UNA. ¿Eres Universidad de la Vida, amigo? Sí. La Universidad de la Vida es buena. No tengo estudios. Mira. Tantemos compadre que de verdad tiene estudios y no tiene nada. El que fue el más rico del mundo en su tiempo, Sotis Personazis. El magnate que llegó a ser, fue el magnate.